Como que mis discos fueron de un tono más íntimo y ahora en este tengo como unos temas un poco más extrovertidos y con más sonido, más rockero, pero también tengo otros que son hasta más íntimos y más acústicos que los otros. Entonces tengo como una cosa interesante para presentar esa cosa y sin embargo, como yo te digo, tienen como un ánimo en común. ¡Suscríbete al canal! Carlos, ¿en qué andás? ¿Estás con un puñado de canciones nuevas que no necesariamente son un disco? ¿Vas a tocar? Bueno, si son un disco, yo ya no sé lo que es un disco. A mí me gustaban, cuando era chico compraba discos y los veía como una unidad. Estas canciones, la verdad que son parientes entre sí, pertenecen a un cierto clima, a un cierto momento. También el sonido la fue hermanando porque, mirá que bien que me salió la palabra hermanando, porque vino a tocar Gabriel, Casa Cuberta. Poético. A veces. Fue una expresión poética. Muy bien. Entonces, Gabriel tocó el bajo y un poco está junto a mí en toda esa cosa como de producir, de poner en escena la parte como más musical. También mi hermano Pablo. O sea, con Pablo he conversado muchísimas veces los temas de las letras. Me ha sugerido exasperadamente micro, pequeños cambios. Estuve pensando que en realidad no es dentro de, sino, no sé, está. ¿Y le da bola ahí porque es intenso? No, yo le doy bola un 92,7% de las veces. No, le doy mucha bola. Y en otras veces no, pero siempre es como muy valioso su manera de mirar. A veces como se ocupa también del talante, tipo, pero mirá lo que estás diciendo y le estás gritando en la cara a alguien algo que es muy suave. Pero cosas así. Decir, bueno, ocuparte de quién está cantando la canción y acá esto se tiene que vaciar totalmente. Estás diciendo esto. Tiene que salir la batería, tiene que salir el bajo, tiene que estar vos, no sé, determinadas consejos. Entonces las canciones tienen un hilo conductor y tienen... Pero no, la novedad es que Pepe Canedo... El primer disco mío yo lo hice con Pepe Canedo. Y el segundo lo hice con Roberto Rodino. Así que bueno, ahora toca Bacanedo. Claro. Eso Roberto lo tiene que entender. Los discos pares los hago con él, los discos sin pares... No hay reelección. No hay dos periodos seguidos. No se aceptan los dos periodos seguidos. Entonces, bueno, Pepe tiene un estudio ahí nuevo y la verdad que fueron dos días y medio de grabación con Pepe, que fue una experiencia increíble. Como siempre Pepe, ¿no? De rock, así, de una cosa abrumadora de batería hasta como la cosa más sutil de una cosita. De campanitas. Claro, claro. Es muy sorprendente y como muy adaptándose al clima de la canción. Entonces, bueno, lo del disco me gustaría ver porque a veces los discos pueden verse como una unidad sin tener un formato físico. De repente va a tener una presentación digital. Eso no lo sé. Pero bueno, estoy muy cerca de terminarlo. No, es interesante la reivindicación del disco aunque no sea un objeto, ¿no? Porque muchas veces estamos frente al lanzamiento de una banda que por ahí son dos canciones o de repente son 15 canciones de las cuales 13 son descartables. Tenés toda la razón. A mí me gustaría que estas fueran apreciadas en un conjunto. Porque incluso hay una variación en ellas grande. Sí. Hay una variación grande entre sí. O sea, tienen un estado que capaz que puede haber sido influido por mi propio pasaje, por esas crisis que tuve, claro. Y eso, de algún modo, estar estimulando zonas distintas del cerebro. ¿Te afectó conscientemente eso? Cuando salí de la operación yo estaba más, estuve muchos días muy quieto en casa. Y ahí sí como que dije, ¿qué puedo hacer? Apenas me puedo mover, quiero retomar, quiero agarrar la guitarra. Y ahí tuve como, digamos, ese remanso en el que el disco como que tomó cuerpo. Tenía las canciones por ahí, no sé qué. Y dije, bueno, quiero terminarlas. Agarró un cuaderno, un cuaderno de forma italiana, de hoja rectangular, con un lápiz. Escribí las canciones con lápiz. Fui por ese lado. La tardecita se fue muriendo entre los malvones Y en los balcones quedó encendida una despedida y una ilusión En el espejo se fue durmiendo la Santa Rita Y entre los ciencos de la visita quedaba escrita nuestra canción Tiene, digamos, una forma, es homogéneo. Estaba pensando en todos los trabajos que vos hiciste, ¿no? Tanto con el peyote, como con Ana, como con Brexler, como con la hermana menor Como los dos trabajos tuyos anteriores Y todos son discos en el sentido de que tienen una unidad, digamos, estilística, por decirlo de alguna manera Aunque valíen, ¿no? O sea, cualquier canción que vos tomes de esos discos la reconoces como propia de sí. Sí, como un individuo de esa familia Bueno, es que yo soy eso, soy un individuo de esa familia O sea, no cabe duda que yo me veo un poco así, ¿no? Como tengo mis hermanos Nacimos en una familia muy cercana, ¿no? Como si te dijera, en cinco años nacimos cuatro personas Estábamos separados por nada, ¿viste? Y después, bueno, el segundo matrimonio de papá Tuvimos otra camada de hermanos Y siempre fuimos como una... Nos vimos muy en relación unos con otros Pero ese vos mismo que sos ahora También es distinto del vos mismo que eras en el 2006 Cuando salió Carlos, ¿no? Pero claro ¿Y qué pasa en el camino con la obra? Porque en definitiva es lo que queda Yo sigo investigando La verdad que habría que verlo psicológicamente Qué quiere decir Y es imposible Sabemos que es imposible En el fondo yo sigo explorando Porque estoy buscando hasta dónde llegan Esas posibilidades mías, ¿no? No me ubico en un panorama más grande Decir, bueno, no, yo quiero contribuir Yo veo que la gente termina dándose cuenta De qué sentido tuvo lo que hizo mucho después Y yo lo que intento es hacer coincidir Todas esas cosas que yo escucho Que de algún modo capturan mi interés en las canciones Siempre unido a las canciones Siempre unido a la idea de cantar Siempre unido a la idea de esa cosa tan corta De esos escasos minutos, ¿no? Donde hay una letra O donde hay alguien que te está Que te está cantando No te sé decir con exactitud La gente lo ve A veces me devuelve cosas Que yo me termino enterando De mirá dónde estuviste Claro Está bueno eso porque En naturaleza sobre todo Que es un disco Es una palabra horrible Maduro, ¿no? ¿Maduro? Sí Es un disco como que Bueno, tiene implicancias políticas Sí, sí, sí En los dos sentidos En el literario y en el literario Pero creo que es un disco como Mejor resuelto por una cuestión de experiencia Que Carlos, por ahí No sé, capaz que No coincidiste Verdad, verdad También tiene una homogeneidad Que viene de mi sonido de guitarra, ¿no? Ahora estoy pensando en las eléctricas también No sé Pero es verdad Pienso que esa madurez no llegó Todavía Claro Me siento todavía como Como alguien que está probando Ojalá Este Digamos el resto de mi vida sea de largo Cuando la brisa fría Te tome de la mano Y te vayas cantando Una canción sombría Cuando una estrella cita Con los pies en el lodo Pero no, te decía eso porque En las canciones, en las letras Especialmente de Naturaleza Hay como un sobrevuelo irónico, ¿no? La canción del velorio Como un humor que por ahí está perdiendo terreno hoy en la música popular Porque no se puede hablar más, ¿no? Bueno, yo vengo de... O sea, mi padre era un humorista Él escribía en las revistas estas de humor de los años 60 y 70 ¿No? La miseadura La vista gorda La balota No sé qué Tenían una revista humorística allá en la facultad Era como un grupo Este De Muy, muy, muy Tenían una inocencia Tenían muy ácidos también En aquel momento Mario Lebrero Era más Jorge Barlota Claro Este Rubén Hindel Este Mi padre y otros, ¿no? O sea, yo tengo como esa Eso metido, ¿no? En la sangre En mi visión de las cosas Es muy humorística El peyote asesino Es tremendo en ese sentido, ¿no? Porque Incluso cuando adopta una pose Que vos decís Bueno, acá se viene el mensaje, ¿no? Este El sheriff lobo Y no sé Cuando digo yogur Estoy hablando de Claudio Y el tipo Bueno, en algún modo Como que desarma todo ese personaje Este Que te va Que te va a dar Este Mesiánico Seguro Y entonces el humor El humor El humor Nosotros siempre estamos como Ahora reclamando Porque nos miran Y dicen Pero el peyote asesino No sé qué Ustedes dicen tal cosa En tal línea Bueno, pero Mirá esto No es una cosa literal Es una canción De un tipo Que está alienado Te estoy diciendo Que estás mal de la cabeza Es un tipo Que está peleándose Con el guarda del bonde Con las moneditas Con la vieja Que le quiere sacar El asiento Ya ponete en ese lugar Colocate en ese personaje Y entonces Entendé que esto Este Es irónico Claro Yo sé que era el problema Que se asesinó la ironía Si Yo no tengo No tengo una Una respuesta Sigo Sigo creyendo La ironía Ya se decretó su muerte Muchísimas veces Después del 11 de septiembre Ya no hay más ironía ¿Cuánto duró Esa muerte La ironía Hasta que el primer tipo Que hizo un chiste Estoy tratando de conseguir Un vuelo directo De Nueva York A Los Ángeles Si no puedo Porque todos paran En el World Trade Center O cosas No sé Alguien que Después de Charlie Hebdo La ironía está muerta No sé Seguramente Te tendría que haber traído El libro de Freud Que podría ser Una manera De mirarlo Claro Con el humor No se puede Porque está en el inconsciente Y yo Yo no estoy pensando En En Abandonar eso No hay autocensura Y no sé Y no sé ¿Cómo podría ser Que me lograra Porque es evidente Que 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 el punto En el cual Alguien logra Que vos Este Te Te des por vencido Existe Claro En En Mín No llegó Bueno Siempre recuerdo esto Una postal Que tenía un amigo Que era Este La guillotina había caído ¿No? La cabeza estaba en el aire Este Y el tipo Estaba Estaba el verdugo Así con los brazos cruzados Y el hacha Y el tipo estaba sacando la lengua Este Y era el arte de ser un mal perdedor Está buena esa Esa imagen Pero es una Este Bueno Pero no todos somos capaces de 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 llegar a A ese punto ¿Vos sos un mal perdedor? No ¿No? No No No, no, no Yo Creo que he perdido muy bien Yo Este En Cuando te tocó perder En las innumerables Claro Claro Pero sos un ganador Entonces Bueno, mirá Este Yo hice esa canción Que está en el disco Naturaleza Que a mí me gusta mucho Que La idea es de Walt Whitman Que tiene esa idea Este Hoy vengo a cantar Este Vengo a soplar Fuerte por las Este No me acuerdo ni cómo era ¿No? Este Pero no por los que vencieron ¿No? Hoy vengo a cantarle a los que A los que cayeron A los muertos A los A aquellos cuyas banderas Este Cayeron por el piso A los derrotados Este Decía este Hoy canto por 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 los que murieron ellos ¿No? Por los que Este Este Porque las batallas se pierden Más o menos en el mismo espíritu En que se ganan Decía Y eso siempre me gustó ¿No? Este Bueno Esos Nuestros próceres latinoamericanos De Violeta Parra Los derrotados Claro Hasta Alfredo Citarrosa Cantaron lo mismo ¿No? Los grandes derrotados Claro Que tienen como una Como un valor Eso simbólico Así que no sé No sé qué decirte Pero nos fuimos Como unos Honduras Sí, sí Honduras El Salvador Guatemala Sí Bueno, 24 de noviembre Sala Camacuá Sí ¿No? Presentás un puñado de canciones nuevas Sí, sería el sábado 24 A las 21 horas Ya las entradas están en venta En Ticantel En la sala Este Y bueno, está todo pronto Bueno Carlos Nos vemos ahí Y te espero por acá Cuando En cualquier momento Y claro Cuando la música nos llame Tendría más Que siempre para mí Es un gusto venir acá Ah, qué bueno Bueno, muchas gracias 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 por ver el video